Y ahora sí tenemos una parte saludable porque la Municipalidad de Yerbabuena junto a FUNCEA organizaron una charla destinada a los chicos de la Escuela Los Pinos, Mumy, y vos estuviste ahí. Así es, Filipe, la realización de Yerbabuena es un movimiento que están haciendo hace mucho en todas las escuelas tratando de prevenir la obesidad y de decir cuál es la importancia de esta enfermedad, tanto un psicólogo como un participante de la Fundación FUNCEA, así que los chicos fueron partícipes y nosotros pudimos hablar con ellos. ¿Es que me encuentro en la Escuela Los Pinos donde la Fundación FUNCEA, la Municipalidad y Carrillo están haciendo algo muy interesante tratando de llegar a los chicos? ¿De qué manera? Así es, dentro de lo que es el marco del programa FUNCEA-EDUCA, es un ciclo de charlas hacia escuelas privadas y públicas, donde el objetivo principal es la concientización respecto a lo que es la obesidad en la sociedad, sobre todo en la parte infantil, y en la búsqueda de prevención de esta enfermedad se dan estas charlas en donde se hizo un trípode de colaboración, en donde están vinculadas FUNCEA, la Municipalidad de Yerabuena y el Hospital Ramón Carrillo, en donde nos abren las puertas de las escuelas para poder dar este tipo de charlas concientizando a la comunidad infantil. Lo que comentaste recién, tu historia de vida, creo que está reflejado desde que, por lo menos yo como nutricionista puedo decir, desde que los hábitos alimentarios, la educación y la concientización empieza desde muy chicos, entonces creo que es un proyecto muy interesante, porque ellos después lo tramitan en las casas. Así es, digamos, vos tenés en cuenta que los chicos son como esponjas y van absorbiendo los conocimientos, y la idea de esto es poder, principalmente, de los dos pilares fundamentales de lo que es la Fundación, es la parte de prevención y la parte de poder, ya cuando la persona tiene la enfermedad, el poder tratarla. Esto es, como te comentaba recientemente, la parte de educación, el poder concientizar con respecto a la enfermedad y poder educar con respecto a lo que es en sí la obesidad. Y acá me encuentro con Cecilia Nader, otra de los profesionales integrantes de este nuevo movimiento que están tratando de concientizar. Como parte de psicóloga, ¿qué crees que aporta? Bueno, desde mi área se ha visto que es muy importante la parte terapéutica, psicoterapéutica de los pacientes, porque la obesidad produce ciertas patologías, desde el punto de vista psicológico, como ser ansiedad, depresión, lo que lleva a que el paciente busque, de alguna manera, cuando siente algún tipo de ansiedad, busca la comida porque es lo que primero tiene a mano y de esta manera se siente mal porque luego de comer siente que engorda, que va engordando y es un círculo vicioso que lo lleva a producir de nuevo ansiedad y de esta manera, bueno, el paciente siente que no puede, de alguna manera, parar de comer, come todo el tiempo y cada vez su ansiedad crece y así, de esta manera, el paciente no puede solucionar, ¿no? Entonces, lo importante es que concurra al tratamiento psicoterapéutico que va a ser importante para el tratamiento interior junto con el médico, el nutricionista, la parte de actividad física y, bueno, y muchos otros ingredientes que hacen a todo el tratamiento para solucionar este problema. ¡Súper llamá con tu superchip de personal! Y hablá gratis una semana Personal, cada persona es un mundo ¡Súper llamá con tu superchip de personal! ¡Súper llamá con tu superchip de personal! ¡Súper llamá con tu superchip de personal!